AEW RECORD Se maquilló, se quiere enfiertar Le fallaron en el amor y ya no quiere volver a amar Jugaron con ella, solo quieren que la dejen molar Que no le insista porque no va a contestar Y se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti, pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Y se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Sale todos los fines de semana, ella sonríe pero está dañada Ya no siente nada cuando tú la llamas Y menos cuando le dicen que la amas Porque ella no confía, como mi cuello se puso fría Los amores ella los desvía, te la laveró sin garantía Y en la pasadero más no se ilusiona Esa labia que le tira no la emociona Dice que es mejor ahora que está sola Porque hace lo que quiere y nadie la controla No quiere relación, está soltera Primero y segundo ella Tercero son las botellas Y tú en lista de espera Se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti, pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Y se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Todo lo que sentía ya se murió Perdió dos menos las ganas de dar los dos Bota las penas como este o dos Tú eras oro pero no te valoró Ahora se maquilla Sale con la chiquilla En el meche de un sienta mía Le hace la partida que vacila Ahora está pa' otra guía Otro corte, otro estilo Su corazón ahora está tranquilo Sin rencores Ahora llena su bolsillo Se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti, pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Y se preparó, se puso ella bella pero no pa' ti Tiene par de amigas con las que saldrá por ahí Te ve Jairo Vela Jairo Vela Yo siempre ando en Abraham Abraham Wayne Otro guía, otro palo Otro palo Magna Apocalup Pa' que te enamore Dímelo, verme Brr Mon Javi Maná Maná Yeah, yeah Tentro guía 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 Tentro guía